Buenas tardes, mi nombre es Pamela Trujillo, ella es mi hija, la Ienska Abigail Trujillo, y en esta ocasión estoy haciendo este video para conseguir un padrino para mi hija. Ella tiene cuatro años y está iniciando la primaria, está en segundo nivel de preescolar y está en nuestra humilde casa, vivimos en casa de mi mamá, con mi otra hija Joyce, la Ienska y yo, pueden conocer un poco, esta es la pequeña sala, aquí cocino la comida de mis hijas y nos sentamos a ver televisión, y gracias y espero poder tener un padrino o una madrina para mi hija.